¿Cómo se ha multiplicado el tamaño por siete en los últimos 20 años? Hemos multiplicado nuestro tamaño por siete en los últimos 20 años para convertirnos en la empresa de mayor peso de IBEX Español, la primera eléctrica europea por capitalización y una de las mayores del mundo. Tenemos además vendida, en el caso de España, toda nuestra producción de energía para el año 22 y, como ya hemos informado en repetidas ocasiones, la tenemos vendida a precios fijos anteriores a los actuales. A la vista, además, de la sequía que estamos padeciendo y la falta de viento, nos hemos visto obligados a comprar más energía de la que necesitaríamos normalmente a precios más caros de aquellos que hemos vendido. Y no lo hemos repercutido a nuestros clientes, lo que ha provocado caídas en los resultados de Iberdrola España que, sin duda, están más que compensados con el crecimiento que tenemos en otros países. También tenemos vendida la energía más del 80% para el año 2023 y una parte muy importante también para los años siguientes. Un proyecto empresarial solo es sostenible si genera valor para el conjunto de la sociedad, no solamente a través del servicio que presta, sino también al empleo que genera, su contribución a las arcas públicas. Y eso es lo que hacemos en Iberdrola, contribuyendo con casi 8.000 millones a las 600 públicas en los países en los que estamos presentes. Esta guerra nos está mostrando que tenemos que ser más autosuficientes energéticamente y eso significará también más inversiones para electrificar la economía, con más inversiones en redes, más inversiones en renovables, más inversiones en almacenamiento eléctrico. Y esa es precisamente nuestra estrategia desde hace 20 años. Hoy todavía el 75% de la energía que se consume proviene del petróleo, del gas y del carbón. Si queremos hacerlo, tenemos que aumentar nuestra cuota de electricidad en el mix energético. Incluso dentro de la electricidad hay que aumentar el porcentaje de renovables. Hoy más de la mitad se produce con energías fósiles. Llevamos ya muchos años siendo pioneros en igualdad. En nuestro consejo, eso sí, lo sabemos todos, en este momento cuenta con el mismo número de consejeras que de consejeros externos.